La fe del séptimo, una fe que sobrepasa todo entendimiento, la fe de este hombre que ora por su criado con devoción, le pide a Jesús y sabe que Jesús hace la obra, Señor si tu quieres puedes sanarlo, es la oración de aquel que sabe que el Señor lo puede todo, Señor si tu quieres puedes reñar la orden y el que dará sano, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, Jesucristo puede hacer grandes cosas en tu vida, Jesucristo quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero tienes que activar tu fe, tienes que ser consciente de que Dios quiere lo mejor para ti, que la voluntad de Dios es lo mejor para ti, es lo mejor para mi, nosotros tenemos que ser cristianos católicos abiertos a la gracia, a la bendición de Dios, muchas veces oramos con angustia, oramos con ansiedad, como si Dios no nos fuera a escuchar, este hombre pidió con fe, Señor yo sé que si tu lo mandas mi criado quedará sano, así mismo tenemos que acercarnos al Señor, Señor yo sé que tu puedes sanar, yo sé que tu puedes liberar, yo sé que tu puedes restaurar, yo sé que estás ahogando con poder, que estás sacando, que estás derramando tu misericordia sobre mi vida, yo lo sé, soy consciente de ello, estoy Señor completamente convencido de tu voluntad de amor, muchas veces nos acercamos a Dios en la oración con angustia, con ansiedad, con miedo, mire hermano no se acerque así, porque usted está impidiendo que la gracia de Dios se desarrolle en usted, este hombre que le pide para la sanación del criado le pide con fe, con convicción, Señor yo sé que tu me vas a escuchar, yo sé que tu vas a orar, la fe es creer que he recibido aunque todavía no he visto, inclusive empezar a dar gracias y alabar y a bendecir el nombre del Señor por encima de cualquier situación o vicisituto, mi querido hermano que tu petición sea con fe, que no sea una petición con angustia, sino que sea con la firme convicción de que Dios te responde.